¿Dónde? ¿Dónde pueden encontrar a alguien como tú? Imagínate tú ¿Dónde puedo encontrar una chica como tú que me pueda besar? ¿Dónde? 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 Que me pueda apretar Una chica como tú Una chica como tú Una chica como tú Que me pueda tocar Que me pueda apretar Una chica como tú Una chica como tú Una chica como tú Una chica como tú